Las mamás siempre preguntan, ¿cómo sé si mi bebé toma suficiente leche? Y a veces les dan suplementos porque creen que no comen lo suficiente. Esta es otra situación en la que saber qué esperar te ayuda a confiar en lo que estás haciendo. Les muestro a las mamás dónde están sus hijos en las tablas de crecimiento. Porque creo que si ves que tu hijo va de aquí hasta aquí por algo que tú haces, eso te anima a continuar. También analizamos cuántos pañales se estima que debes cambiar. Al principio, antes de que baje la leche, los bebés ensucian un pañal por día, hasta los dos o tres días de vida, que es cuando la leche comienza a bajar. A partir de ese momento, los bebés habitualmente mojan entre ocho y seis pañales y ensucian dos o tres con popó. Algunos bebés, incluido el mío, necesitan más cambios de pañales, pero sabes que estás cubriendo lo básico con dos o tres pañales sucios y seis u ocho pañales mojados. Los bebés no pueden expulsar lo que no ingresan. Si tu hijo ensucia varios pañales, quiere decir que ingiere suficiente cantidad de leche. Aunque no puedas ver cuánto toma, ves el resultado. Ves que tu bebé gana peso, ves que crece y está feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!